hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo coche mclaren de fórmula 1 el msl 36 que que van a pilotar los mismos pilotos el año pasado del equipo misiles down walking o sea tanto el australiano daniel richardo como el británico el ando norris y bueno como todos sabemos hoy día fue la hoy día 11 de febrero fue la presentación de manera oficial no solamente de el monoplaza fórmula 1 sino que también de también de él del monoplaza del equipo de su de su filial de indicar o sea el equipo a roma claren sp y también la presentación de del primer del primer coche carrera 100% eléctrico de mclaren que será ni más ni menos que de la categoría off-road 100% eléctrica extreme e y bueno también decirles que para esta temporada para esta temporada 2022 la fórmula 1 mclaren ya no tendrá como patrocinadores a tres marcas que antes se lo estaban estas eran husky chocolate y coca-cola ambos ambas marcas de alimentación y también pierde como patrocinio a british american tobacco a través de su marca desconocida a better tomorrow esto debido a que se puso más rigurosa la fia con respecto a la prohibición de patrocinios de 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 empresas tabacaleras en la fórmula 1 y ya y además recordemos que próximamente ferrari ya no tendrá como patrocinio a misión wino de philip morris también por el mismo motivo que se puso bastante estricta la fia con respecto al patrocinio de empresas tabacaleras y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes del nuevo mcl 36 del equipo mclaren y ahora partamos con las imágenes bueno bueno acá podemos ver en una presentación acá podemos ver en presentación el nuevo coche del equipo domicilio de un walking podemos ver que está junto al a la roma claren sp d al a la roma claren sp de la indicar y a y al primer coche de la categoría extreme e pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo desde el costado derecho bueno y acá podemos verlo también desde el costado derecho con un patrocinador nuevo esta es una marca llamada velo bueno y acá podemos verlo nuevamente pero sin el patrocinio velo bueno y acá podemos verlo desde la parte frontal bueno y acá también desde la parte frontal y con el patrocinio de velo una marca que no sé qué será bueno y acá podemos verlo sin el patrocinio de esta marca bueno y acá podemos verlo con el con el con este logotipo bueno y acá podemos verlo desde el costado derecho también y acá también desde el costado derecho pero con el patrocinio de la mencionada marca velo bueno ya casi el logotipo de velo bueno y acá nuevamente con el patrocinio con el logo de velo bueno y acá podemos verlo de frente pero sin el logotipo de velo y acá con el patrocinio de esta mencionada marca y acá también el cine sin ese emblema bueno y acá podemos verlo nuevamente de frente y con el patrocinio de velo bueno y acá podemos verlo desde desde la parte de arriba y aquí también desde la parte de arriba pero con el logo de velo bueno y acá podemos verlo sin el logo de velo también desde la parte de arriba y aquí con el logo de esta mencionada compañía también desde arriba y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao